Música Amigos y amigas en todo el Ecuador, en todo el mundo, es un placer estar nuevamente con ustedes desde el campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, aquí en la ciudad, Puerto Principal, kilómetro uno y medio, avenida Carlos Julio, Rosemena. Tenemos hoy un programa dedicado a la educación, a la prevención y hemos invitado aquí a Patricio Matamoros, un grato amigo al que conozco hace varios años y cuya labor encomiable a favor de los más necesitados siempre ha sido modélica. Desde hace más de 12 años Patricio trabaja en esto y ha servido de modelo para muchísimas otras organizaciones. Vamos a hablar entonces de prevención para el uso de drogas, la educación para la prevención, precisamente con el titular de Ecuador Libre de Drogas, que es una idea, ¿verdad? Patricio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Doctor Briones, para mí siempre es un gusto encontrarme acá y felicito la oportunidad para a través de este canal de la Universidad Católica dar a conocer desde la prevención cómo podemos evitar el uso del consumo de drogas. Esa es la clave, ¿no? Y por ahora la prevención siempre va a ser más barata que la curación. Indudablemente que sí. Y mejor, ¿verdad? Y en eso el programa que usted ha auspiciado, ha dirigido, le ha puesto, como se dice, fuerza, también tiene el apoyo de quienes ven en su labor algo importante, como la Policía Nacional, ¿verdad? Que lo apoya en estas... Yo he estado presente, usted me ha invitado para conversar con chicos en drogas, pero la prevención, Patricio, siempre será importante. ¿Por qué? Indudablemente que sí. Y si me permite, como Campañas Guayas hacia una prevención integral sin drogas, hemos venido trabajando durante 12 años. Usted conoce, ha escrito, nos ha invitado a los programas y hemos mantenido permanentemente una colaboración y un apoyo de la Policía Nacional del Ecuador a través de su mando institucional comprometido con la seguridad ciudadana. Porque al prevenir estamos evitando un presumible delincuente, sicario, expendedor de drogas y muchas otras cosas que el Código Penal castiga como un delito. El prevenir desde casa, desde barrios, desde escuelas, desde universidades, desde plazas, hace tener una ciudadanía armónicamente en paz. Por eso, en algún momento, personas humanistas conformamos como sociedad civil lo que hoy por hoy es Ecuador Libre de Drogas. Un programa voluntario que lo que hace es prevenir el consumo de sustancias para que nuestros niños y jóvenes no caigan en una situación crónica y lleguen a vivir en situación de calle, lo que a diario vemos. Y personas de buen corazón como usted, usted nos ha acompañado durante esta trayectoria a través de mensajes, a través de charlas, a través de motivaciones, que hace que nuestros jóvenes hoy por hoy se fortalezcan, pero previniendo para que la enfermedad no nos haga más cara que la cura. Entonces, si prevenimos a un niño que caiga en situación de drogas o situación de violencia, prevenimos al futuro un expendedor, un sicario o que alguien que aumente el número de personas en las cárceles matándose. Entonces, esa es la finalidad de la prevención, la prevención desde todo nivel, pero más importante el educativo. Correcto. Desde ese punto de vista, hemos visto que a veces los colegios y las escuelas se vuelven los espacios donde el criminal, donde el que expende, donde el que corrompe a los chicos se encuentra muy bien. Por ejemplo, ¿dónde están sus hijos? Pregúntese usted, papá y mamá que me está escuchando en este momento, ¿dónde están sus hijos? Es que están en la pista de patinaje, es que están en el estadio. Pues en esos sitios suelen pulular los que expenden. Así es. ¿Cómo cuidamos a nuestros chicos? Patricio, y en las escuelas y colegios, este trabajo que está haciendo Patricio Matamoros y las personas que lo apoyan, entre ellos yo lo apoyo porque me parece excelente, hay que hacer algo. Patricio, nunca será suficiente, ¿verdad? Entre más nos unimos en este trabajo, esta problemática, no del Ecuador, sino a nivel mundial. Pero en el Ecuador, en esta última década, ha aumentado. Y la situación que se vive en las calles, en los barrios, en los hogares, a través de la H, es terrible. Esa es la droga que ahorita es más barata y más común. Indudablemente, la que está matando. La que está matando. H se escribe con H, pero debería escribirse con M porque está matando a nuestra juventud. Nuestra juventud que consume, inmediatamente se engancha en esta enfermedad y hace que lo lleve a una situación tan emocional que lo hace que llegue a vivir en las calles. Eso es una cosa que Patricio está diciendo y que me parece importante. La persona que consume drogas está enferma. Totalmente. No tenemos que verlo como un peligro para la sociedad, sino como un enfermo que hay que cuidar. Vamos a hablar sobre eso en el siguiente segmento porque hay muchísimo más. Ya nos vamos a un corte, Patricio. Pero en el siguiente segmento vamos a hablar de cuáles son las opciones que el Estado tiene para estos chicos que son nuestros. Ya venimos, amigos. No se vayan, que el programa está excelente. Con Patricio Matamoros. Educación para la Prevención. Y ciertamente el Estado no se da abasto, no se da suficiente, no es suficiente para la cantidad de personas que han enfermado por drogas y adicciones. Mi querido amigo, ¿qué sucede con quienes deben de darle solución a los problemas de salud en estos pacientes? La salud es una preocupación constitucionalmente del Estado. Es un deber del gobierno estar preocupada por la salud de todos los ciudadanos que habitan en el Ecuador, doctor Brion. Indudablemente, nosotros como campaña de prevención de drogas tenemos la voluntad de ayudar a la persona que vive. Pero el Estado tiene que asumir el cuidado, la salud, el medicamento de ese ciudadano que por A o B motivo ha caído en el mundo oscuro de la droga y otras patologías. Otras adicciones. Entonces, es el Estado que tiene que cumplir. O sea, puedo tener yo la muy buena voluntad de realizarlo, pero necesitamos médicos, psicólogos y lugares especializados integralmente para tratar las adicciones. Patricio, el Estado se ha declarado incapaz desde hace muchos años de tener, por ejemplo, hospitales geriátricos. No existe un solo hospital geriátrico en el Ecuador y el 25% en el año 2050 van a ser personas mayores de 65 años. Teníamos un hospital de infectología que lo cerraron y ¿dónde van ahora nuestros tuberculosos? Bueno, les cuento que hay tuberculosis resistente a antibióticos ya y nosotros nos dimos el lujo de cerrar un hospital paraneumológico. Pero volviendo al tema este de las drogas, ¿qué sucede cuando el Estado, en todas sus formas, no ha dado solución o no interviene en esto? La sociedad civil se organiza. Así es. Usted es parte de la sociedad civil. Usted se ha organizado para ayudar. Y así como usted hay miles de personas. Muchísimas. Hay muchas personas de buen corazón que a través de diferentes organizaciones buscamos porque nos sentimos, sentimos el clamor de la ciudadanía. Entonces, el Estado tiene que cumplir íntegramente una rehabilitación social. Y social hablamos es educación. Pero no lo hace. No lo hace, no lo cumple. No hay, doctor Briones, no hay centros de desintoxicación integral con una rehabilitación precisa en el Ecuador. Ni científica. Por favor, no lo hay. No lo hay. ¿Qué sucede? Ese padre de familia, por su desesperación, coge, encierra a su hijo con cadenas en la casa, le pone un suero. Pero, ¿dónde está el médico? ¿Dónde está salud mental? Y lo puede matar porque ya ha habido casos de chicos que con la abstinencia llegan al paro cardíaco. Tenemos centros de rehabilitación clandestinos que tienen la muy buena voluntad. Yo sé que estas personas han estado en el mundo oscuro de las drogas y sienten la necesidad de ayudar a más personas. Pero no es la manera. O sea, no es que yo me ponga un centro de rehabilitación y empíricamente quiero hacer algo. No, se necesitan centros de desintoxicación y rehabilitación integral. Medicina general, psicología, psiquiatría, terapia familiar, terapia vocacional. ¿Terapia física? Por favor, terapia física. Necesitamos de una u otra manera que se motive, se reinserte talleres de diferentes áreas. Porque ese joven, sea hombre o sea mujer, adulto, tenemos niños ya de seis años. Tenemos niños desde seis años que ya comenzaron a drogarse. Dicho por un artículo del señor general que es director nacional de la policía antinarcótico. Así es. O sea, él no lo dice empíricamente, es las investigaciones que hace la policía en los sectores. Desde los seis años, mi querido amigo. Y le digo, yo encuentro en territorio, visitamos en las noches con la policía nacional y encontramos niños de ocho, siete años, ya inmersos en el mundo oscuro de las drogas. Entonces, tiene que haber una cultura de paz. Tiene que, en educación, mantenerse activo las escuelas para padres. Oiga, y después, ¿cómo se reinsertan? Porque ya queda marcado el muchacho y la sociedad todavía no ha entendido que es una enfermedad. Y por tanto, los marcan. ¿Qué sucede cuando este joven sale de las drogas y no encuentra trabajo? Peor aún. Siempre y cuando ese joven haya mantenido una rehabilitación integral. ¿Integral? Integral, porque si usted lo mantiene encerrado, coartado de una sociedad, durante un año, seis meses, tres meses, o lo que se disponga, y no le ha dado herramientas claras para que ese joven, probablemente que en el momento que sale, sale sin norte, sale sin sur, ¿a dónde va a regresar? A buscar a los mismos amigos, a buscar los mismos lugares que habitaba, entonces nuevamente... Por eso usted habla de algo integral, ¿no? Integral. Cuando usted ve algo integral, y usted conoce a los chicos que han trabajado con nosotros y los tenemos nosotros ya reinsertados a la sociedad, tienen nuevas amistades, se han enganchado a la lectura... Nuevos intereses, la educación. Exactamente, la educación, otros en la universidad, otros policías, otros en un trabajo. Indudablemente que ellos ya el pasado para ellos no existe, pero ha sido integral su proceso. Una familia que también mantuvo charlas porque ellos en algún momento se hacen coadictos al problema de su hijo, también necesitan charlas. Eso es otra cosa. Fantástico lo que estamos hablando porque la familia se vuelve coadicta, ¿no? Por favor, explíquenos eso. ¿Cómo es que la familia se vuelve coadicta? Mire, en el momento que ese joven, ese niño, ingresa en el mundo oscuro de las drogas, habría que ver también la realidad, ¿no? De cada familia. De cada familia. Ustedes saben, el hogar, el mal ejemplo, bebían, golpes, situaciones, nunca hubo un diálogo directo con ese niño. Él va en busca del mal llamado amigo que le da, vamos, lo insista a que consuma. Una solución del momento. Que a futuro, pues, conlleva a una enfermedad crónica, porque la droga es una enfermedad crónica. Ese familiar se hace coadicto, puesto que ya hay muchos padres que aceptan que su hijo consume en casa. Es correcto. Y hay muchos padres que le dan dinero para que no se vaya. Padres que aceptan que su hijo consume en casa. Para que te pase algo afuera, mejor consume. Es la misma droga. La que va a consumir afuera es la misma que está consumiendo en casa. Y de ahí se puede contaminar los otros hijos. Y lo ha sucedido, doctor. Hay familias completas que los hermanos, los primos, todos consumen porque viven en un mismo hogar. Entonces, ese familiar no acepta, no conoce cómo conllevar esa enfermedad que tiene el hijo, que es crónica progresiva, porque el tiempo no asegura nada. Si ese joven sigue frecuentando los mismos lugares, sigue frecuentando las mismas amistades, indudablemente que va a recaer. Entonces, ese familiar tiene que mantener una terapia profesional para que sepa manejar y sepa cómo se maneja la mente del mismo en el tema de adicción. Se hacen coadictos. Hay familiares que son coadictos. ¿Verdad? Todo familiar de una persona que consuma alguna sustancia es coadicto. Es coadicto. Ah, ya, correcto. Doctor Briones, discúlpeme, si mi hijo mayor consumió y llegó a vivir en situación de calle, y mi hijo que tengo menor está haciendo lo mismo que conllevó a mi hijo mayor a eso, tengo que estar pendiente. Son los mismos pasos que está llevando. Pero no, 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 es coadicta la persona. Sí, o al menos se hacen de la vista gorda. Amigos y amigas, estamos en el segundo segmento de un interesantísimo programa, que indudablemente no será solo uno, porque sobre este tema hay que hablar muchísimo. Tendremos otros invitados para poder abordar este tema integral, como bien dice Patricio, y que a la sociedad ecuatoriana le duele desde sus más íntimas raíces, porque son nuestros, son chicos nuestros que están en la enfermedad que llamamos adicción. Ya regresamos. ¡Gracias! Amigos y amigas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la salud como el estado de completo bienestar. No solo físico, sino también psicológico, emocional, social, afectivo, y yo le agregaría espiritual. Desde ese punto de vista estamos pensando en ciudadanía que está enferma, que es enferma de todos estos problemas que estamos abordando, sobre todo lo que compete con Patricio Matamoros ahora es educación para la prevención del uso de drogas. Dígame algo, ¿qué pasa con los jóvenes que ya están allí y buscan ayuda? Algunos en la calle y otros poquísimos en centros clandestinos. ¿Cómo usted ve la situación actualmente? ¿Va creciendo? ¿Sirve el tema de la despenalización del consumo? ¿Cómo está eso? Doctor Briones, permítame un momento. Mire, con la Policía Nacional durante 12 años venimos trabajando. Nosotros salimos en las noches, usted conoce nuestro trabajo, 24-7. Tal vez como misión constitucional la de ellos no es de ir a rescatar a personas, porque para eso está el MIES, está el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, hay un mando institucional muy comprometido en el humanismo y comprometido con su sociedad. Nosotros salimos y rescatamos a personas que viven en situación de calle, le hacemos un acompañamiento, coordinamos con el Ministerio de Salud Pública, porque a ellos les compete por ley, por constitución, y les llevamos un seguimiento. El aumento, el aumento está, lo que hace 10 años, por una resolución y una falta de socialización y educación de lo que hoy todo el mundo reclama, la tabla de drogas, o la tabla del consumo de drogas, es lo que vemos a miles de personas consumiendo y como zombies en plazas, en aulas, avenidas, buses, colegios. Lo importante es que podemos reconocer que personas humanistas como usted, como yo, como Jigson, como el compañero policía que nos acompaña, como el mando institucional, entre otros, y muchas otras instituciones, estamos trabajando por aportar a la solución de este problema. Erradicarlo nos tocará mucho tiempo. La solución no es eliminar la tabla. Discúlpeme que lo diga públicamente, porque ya tenemos miles de personas en adicciones que viven en situación de calle. En situación de calle. Yo encuentro a cientos de personas durmiendo en callejización. Y bajo puentes. Y bajo puentes. Si usted elimina una tabla que hoy por hoy está teniendo problemas, yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer con los que ya consumieron? Claro, es que la solución es integral, ¿verdad? Integral. No puede ser solo un aspecto. Tiene que rodearse la integralidad. Tiene que haber mejores opciones de estudio. O sea, políticamente... La familia tiene que fortalecer. Políticamente usted me puede decir que la solución es eliminar la tabla de... Sí, pero ¿qué hacemos con las personas que ya consumieron? Correcto, no es lo único. Con esas personas que ya necesitan rehabilitación. El Estado en el momento tiene que presentar una propuesta de Estado. Tenemos un millón de personas que están en el mundo oscuro de las drogas y totalmente son enfermas en adicciones. Necesitan una rehabilitación. Centros para tratar a esas personas. Porque en el momento que eliminen la tabla ya no van a encontrar una H de a dos dólares. Y esa persona, si teniendo fácilmente como caramelo puede irlo a comprar, miren lo que hacen. Peor ya si le sube a cinco, a seis, a ocho dólares. Mire usted, vamos a desencadenar algo peor. Sí. Vamos a desencadenar algo peor. Sí, porque la solución no es solamente eso. Tiene que ser integral. Tiene que haber... Integral. Ahora, vemos que no hay comprensión en este tema. Yo mencioné el que no hay hospitales gerontológicos, no hay geriátricos. Lo que hay es centros para los adultos mayores en sus últimos años. Pero no hay hospitales. Tampoco hay centros como hospitales para los adictos. O sea, tenemos carencias realmente fuertes en el Ecuador. Totales. Totales. Porque si yo le rescato a 60 jóvenes, ¿dónde los llevo? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde los llevo? ¿Dónde los llevo? ¿Dónde los llevo? Porque un ejemplo, yo sé que por más amor y buena voluntad, la abstinencia, la H, es algo terrible. Es mortal, es mortal. Es mortal. Es algo terrible. Ese ser humano sufre algo totalmente... ¿Se han visto casos de chicos amarrados o encadenados a la cama por sus madres para evitar que salgan? ¿Se han visto casos aquí que han muerto por paro cardíaco? Paro fulminante por la abstinencia. La abstinencia. Porque están enfermos. Entonces, tiene que haber hospitales especializados en ese tema. Y médicos especializados también. Indudablemente porque no todos saben llevar las adicciones, ¿no? Pero bueno, tiene que haber centros de rehabilitación integral. Porque ese joven no es que lo llevo seis días y se desintoxica y regresa hasta tu casa. No, porque ahí está el mismo ambiente. Sí, es un tratamiento a mediano o largo plazo. Totalmente de acuerdo. Entonces, el Estado tiene que asumir su rol, que es la salud mental de los ciudadanos que ya están en esta enfermedad crónica progresiva. Y el Estado no solo el gobierno, también son las alcaldías, ¿no? Es que cuando hablamos del Estado, mi querido doctor Briones, hablamos de municipios, alcaldías. Yo lo que he podido precatar en estos últimos años es que cada quien tiene una idea diferente. Una agenda diferente. Claro, entonces el Ministerio de Salud tiene sus protocolos, los municipios quieren hacer lo suyo, las prefecturas quieren hacer lo suyo, la sociedad civil quiere hacer lo suyo, y cada quien trabajamos a nuestra manera. Yo creo que si todos trabajáramos juntos, crea lo que ese presupuesto que gasta el uno, gasta el otro, lo uniéramos y pudiéramos ayudar a miles de personas, a cientos de personas que ya están inmersas en este mundo. Pero rescatar lo más valioso, la familia, el seno de toda sociedad. La familia, sí. Crea lo que una sociedad no puede surgir si la familia está desunida, pero si la familia está unida en lo espiritual, la creencia en Dios, los principios, los valores, tenemos ciudadanos ejemplares, jóvenes y niños que estudien, que canten, que estén en el arte. Que sean felices. Que sean felices. Eso es lo que tendríamos que tener una campaña muy amplia desde todos los niveles, católicos, evangélicos, etc. Yo sé que usted es un soñador, pero no solo un soñador, usted trabaja en el campo, usted va al campo, rescata a los muchachos, lucha por eso y necesita más apoyo. Qué bueno que esté todas estas organizaciones haciéndolo, amigos y amigas, pero el asunto es muy serio porque la educación necesita también reformarse, hay que ir a las escuelas y colegios y ayudarlos. Quiero agradecerle a Patricio. Patricio, sus palabras finales antes de que termine el programa. Bueno, es que si nos vamos a contagiarle algo que sea de amor, esperanza y mucha fe. Lo que vivimos hoy en día son situaciones apremiantes, pero que eso no nos haga entrar un pánico de miedo que no sabemos por ahí. Dios ilumina, ilumina, ilumina mucho. Correcto. Y lo que se está viviendo lo vamos a superar y el Ecuador va a ser lo que siempre ha sido por raíces, un país de paz. Un país de paz, ni Villicic dice que la verdadera discapacidad para un ser humano es el miedo. Entonces, por ahí que comencemos. No tengamos miedo, pero veamos el futuro y confiemos en la gente que está haciendo desde la sociedad civil muchas cosas positivas. Amigos y amigas, gracias por escucharnos. Este ha sido su programa, Mesa de Análisis de Educación, y su anfitrión, Roberto Briones Jiménez. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.